El agente que mataron. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Lo siento, de veras. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como cinco años. Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho. Al menos tienes helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaos. He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú. ¿Y tú qué, eh? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y vivías para llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del bus. Eso explica por qué hueles a culo. He oído rumores sobre vosotros. Era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú. Se dice que estabais involucrados. Nunca estuvimos allí. ¿Te equivocas? No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Ja, díselo a mi hijo. A ver si así saca la basura de casa. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Nadie está preparado para el sueño. Muy buenas, señoras y señores. Soy Weytenerdy y estamos en este juego en modo historia. Y vamos a hacer alguna misión y vamos a ir viendo qué tal van las gráficas y todo eso. Tengo visto un poco de cómo va el juego. Y si es guapo, si en mi opinión, los paisajes y todo, se parece a algún que otro videojuego más conocido. Este en cambio no es muy conocido, que yo sepa porque yo no lo había escuchado hasta que lo he encontrado, en la lista de juegos gratuitos en Playstation 4. O sea, este juego si lo queréis podéis descargarlo totalmente gratis desde vuestra propia Play. Pero de momento vamos a ir viendo las cinemáticas para que veáis cómo es la introducción. Y ahora voy a continuar hablando más tarde. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yankee. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Kataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Amaru, si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena caza. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. Vale, este es el comienzo del juego. Juego. Nada, comprar nada, todo gratis. Nueva misión. Vale, vamos a mirar un poquito el paisaje. Vale, como podéis ver, las gráficas están guapas, como había dicho yo. No le encuentro ninguna pega. La conducción del coche por la carretera y esto, como que va bastante bien, va bastante guapo. Porque como que el coche se agarra bien a la carretera y no derrapa ni esas cosas, ¿sabes? Y no gira demasiado ni nada, va bien, se agarra bien a la carretera. Esto lo digo porque a lo mejor por estos paisajes la conducción podría haber sido muy muy difícil, ¿vale? Más que nada porque son carreteras muy estrechas y hay mucha montaña, muchas curvas y muchas subidas y bajadas. Pero aún así como que no hay ningún problema porque el coche se agarra bastante bien. Los coches en general se agarran todos bastante bien. No he probado muchos coches porque ya te digo que solamente he hecho una misión para probar. Y ahora he vuelto a comenzar para empezar pues esto, a hacer este gameplay ya desde el comienzo, ¿no? ¿Para qué puede ser eso? Para que veáis cómo va, cómo está la cosa, cómo es el juego, un poco, cómo veis las gráficas y todo. Son las sombras, la luz, el brillo, todo. Bueno, se puede también ajustar brillo, contraste y estas cosas en las opciones. Pero los colores, no sé. Está bastante guapo. A mí me encanta. Bueno, me encanta. A ver, gráficamente hablando. Si no, por otra parte, bueno, hay algunas opciones de jugar online. Claro, porque esto de hacer misiones como que lo que es el modo historia, solo he mirado un... Espérate que estamos llegando. Vale, epa. Solo he hecho una misión, pero como que... No me convence mucho para hacer... Para comenzar a hacer el modo historia hasta el final. O sea, es como... No me atrae tanto, ¿no? El modo historia. Espera. Vale, ahí hay un tipo. He puesto el nivel más fácil, más sencillo que se pueda. El arcade. Luego hay estándar, luego hay no sé qué niveles. ¿Esto qué es? Para saltar es con la X. ¿Tengo silenciador? A ver, a ver, a ver. Voy a mirar, voy a mirar. Ah, no, no puedo mirar aquí. Vamos a ver. No sé si... El otro... Vamos a ver. El otro arma tiene silenciador, así que... ¿A esto cómo era? Ah, esto, esto, esto. Este tiene silenciador, ¿vale? Bueno, pues mira, vamos a matar a este, pero no estoy viendo a ningún otro cerca. Voy a intentar darle la cabeza. Con eso ha bastado. Lo que pasa es que... Ahora que estoy viendo... Este. Es que ese tubo que les estoy viendo en la punta... A las armas que tiene este tipo en la espalda. Tienen... Ese tubo creo que es como silenciador. Lo que pasa es que acabo de escuchar. O sea, pum, pum, pum. Ese sonidito podrían escucharlo tranquilamente. Lo típico, ¿no? Como en otros videojuegos. Marcar a los rivales. O rivales o enemigos. A ver. Está mirando para allá. Primero, 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 primero. A ver si asoma la cabeza. A ver si hay algo... No sé. No sé. Balas o... Algo que se pueda coger. ¿Cómo se dice? Armas o balas. No sé si dispararle. Van a estar mirando para allá. Me lo van a dejar fácil. En la cabeza. O sea, la punta un poco más abajo. ¿Dónde los has visto? A los pies de la torre de vigilancia. Pies. A los... El que acabo de matar. O ese de ahí. Igual hay alguien. Me lo acaba de apuntar igual un compañero. Que igual yo veo... A un contrario. Ah, ese. Me lo ha marcado a ese. A el que está a 60 y algo metros. No, pero ese lo teníamos marcado desde el principio, ¿no? Voy a ponerme aquí. Qué pocos hay, ¿no? Bueno, esto es la primera misión, ¿eh? Ojo, que luego... Yo he probado cosas... Aparte de las primeras misiones. Ah, interrogar. Mierda, no sé. Mierda, justo he leído en el último momento. Ay, vale, no se le tenía que matar. Solamente interrogarme. Cago en su puta. Vale, pues esto es básicamente el juego. Y es en modo, pues eso, ¿no? Mundo abierto. Pues hacer misiones. O entre misión y misión puedes irte a dar una vuelta por los paisajes que tiene. Es parte... Es como está situado en Latinoamérica. En algún lugar de Latinoamérica. No sé si he leído antes... Perú no me... No, no me he informado demasiado, ¿vale? Pero... Tranquilamente podría... Tratarse de un lugar, no sé. De cualquier lugar de Latinoamérica. No hace falta que sea... Perú, en concreto. O el Amazonas. O Brasil. No tiene por qué. O sea... Es un lugar... Es un lugar... Mucho paisaje. Mucho montaña, ríos y esas cosas. Este lo voy a matar. Ahora toma por culo. Venga, va. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Vamos a hacer esta... Voy a hacer esta misión y ya... Joder, lo que emplea ya aquí, pero... Vale. Si veo que tiene visitas... Este vídeo... Acabo de ver a uno con sus fusiles. ¿Qué hacéis si dando vueltas, tío? Está jugando a fútbol. Pero con un balón invisible. Bueno, a ver... Vamos a matarle primero a este... Que el otro si no se da cuenta. ¿Me ha dado? No, no. Y estos no me dan nada. O sea que... Empre... Persecución. Ah, mira. Aquí... ¿Esto qué es? Suministros. ¡Ay, mierda! ¿Qué acabo de meter ahí? Vale. Es fácil... Es así de fácil, pero... Porque he puesto el modo... Arcade. Que si no... Esto no... No creas que sea tan fácil. Se escapa, ¿no? O intenta escaparse. Hostia. Hostia. Antes lo teníamos mucho más fácil. Espérate, espérate. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Eh, ojo, 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 ojo. Hay más gente. Hay mucha más gente. Ah, están abajo. Dale, ya. Ay, Dios. Mientras... Mientras se está cargando me tendría que apartar. Hostia, me está... Mientras... Tengo que aprender a apartarme mientras se está cargando. ¿Qué más? ¿Qué coño, tío? ¿Dónde están? Debajo mío. Hostia. Están hablando en español. Español latino. Hostia. Corre, 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 corre. Hostia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay uno. ¿Cómo no lo habéis matado a ese? Ahí, ahí. Corre, corre. Ah. Corre. Ah, vale. Hay que presionar algo más a fondo. Epa. A por este. Agarrar. Interrogar. Este es el trato. Correspondes o de menos una bala de las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿He entendido? ¡Fácil, mi cabrón! ¿Qué es lo que quieres? ¿Más? ¿Por qué es el juego? ¿En serio? ¡Sí, que es el tono! 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 ¡Vamos! Aunque, Laura. ¿Y por qué pongo como un C4 en donde traen los suministros? Espérate. Ah, bueno. Vamos a coger este coche. Bueno, pues esto. Aquí creo que lo voy a dejar o no. Os voy a dejar un poquito viendo la carretera y esto. Fijaos. Fijaos en las montañas, tío. ¡Qué guapo! Montañas. ¡Uy, uy, 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 uy. Ahí está. Vean qué guapo, eh. Lo único, la radio no sé cómo se apaga. Luces, freno, luces, radio. Ah, mira, ya lo acabo de apagar. Hostia. Lo hago para abajo. Lo digo y lo hago. O sea, lo aprendo en el momento. Vale, eh. Perfecto. Es que lo tenía puesto por si acaso, o sea, es en ajustes, quitarle la música. Por si el copyright y eso. Creo que de todas formas me va a saltar el copyright. Pero bueno. Esos de ahí eran malos, ¿no? Eran vandalosos, así que... Sí, sí, sí. Además tengo que ir por ese camino. Mira, 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 mira. Es un poco surrealista lo que acaba de pasar, ¿no? Espérate. Los acabamos de matar, ¿no? Sí. Vale, entonces hay que ir por aquí. Mira el río, mira el río. A ver, el río. No está mal, ¿no? No está mal, yo creo que está guapo, tío. Ah, y la gente, mira. Una cosa que pasa con la gente aquí es lo siguiente. No los puedes pisar. Mira. A ver, para que se vea bien. Mira, mira, mira. No los puedes pisar. Eso está bien, que si no, ¿sabes? Tendríamos muchos accidentes y estarías matando cuando no quieres también, ¿no? O sea, porque, sin más, ¿para qué quieres matar a los civiles, no? No sé. Igual si fuese de ello, ¿sabes? Si tratase de algo similar, como en GTA o así, que lo guapo es ir guiando la parda, pues vale, pero esto, este juego es como que no se concentra en eso, ¿no? En ir guiando la parda, sino que se concentra un poco en estos, en que eres un soldado con otros soldados y vas a hacer misiones para hacer el bien y no el mal, ¿no? Entonces, si se trata de hacer el bien, ¿no? Pues, no en plan gángster hay como Michael y Trevor y eso, sino, pues, como policías militares o algo así, pero haciendo el bien, se supone. Entonces, vas de misión en misión y no vas a querer pisar a la gente. Claro, pero ¿qué pasa? Que si tienes un accidente, dices, joder, que no te quería pisar, hostia, y te sientes mal, ¿no? Digo yo, no sé. Pues eso. O sea, es como que en este juego, pues, no, no, lía la parda, no trata de lía la parda. O sea, no se trata de la parda, en todo caso, se trata de matar a los malos y hacer el bien, en plan, no, somos buena gente, tal, no sé qué. Ah, mira que paisaje. Aquí, mira, que guapo esta carretera me gusta más, ¿sabes? Los caminos ahí de tierra y eso, mira, pues ahora que veo esto gris, me gusta más con ese paisaje ahí, y si veis cómo está ahí, cómo, mira la montaña, mira esa montaña que guapa. Y esa, ahí viene el fuego ese ahí. Entonces, ayer más bien, cuando he probado este juego, dejas el coche en mitad de la carretera y se forma un atasco, y lo que es, lo que es, los coches, no tienen una inteligencia artificial ahí, o sea, no tiene una inteligencia propia de, pues si hay un atasco, simplemente pues, como su puta. Su puta. Joder. Saben que estamos aquí, no me digas. ¿Qué, qué, qué, quién, quién, quién? Bien, hostia, 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 es que no los puedo coger, no los puedo coger, tío. Hay un cactus, mierda, retrocede, vamos a ver, ellos que ataquen por delante y yo por detrás. Vale, voy a cambiar, epa. Ah, por fin. Justo le he dado. Vale, le han dado a ella. En persecución. O sea, que nos persigue, ¿no? Armamento. Coger equipo. Vale, pues seleccionar, ya está. Ya está. Espera, y editar. Mira, este, ¿cómo se llama? Acesorios. Cañón. Silenciador no tiene aquí. Aquí está. Silenciador, ya tiene, ya tiene, ya tiene. Vale, esto va a ser ya la última. ¿Eh? ¿Venga de aquí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Es usted, Amaru? Venga, te sacaremos de aquí. Ahí, dirigir. Venga, va. No hay nadie, ¿no? Hemos matado a todos. ¿Qué hace? Accesorios. Vale, continuo. Pero vamos en coche, ¿no? Vamos a ir en coche. Ah, no, espérate, espérate. Ese de ahí no es. Ah, es un espantapájaros. ¿Cómo no le doy, tío? Joder, me ha tomado más mala puntería, tío. Joder, está bien escondido el cabrón. Hostia. Ah, él lo han matado. Vale, 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 vale. Entonces voy a coger el coche. No sé dónde lo he dejado. Ahí lo he dejado. ¿Podríamos coger ese camión? No, pero solo tiene dos asientos. ¿Qué? 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 Ahí viene, ahí viene. Hay uno que se va a quedar ahí. Vale, pues ahora sí. Ahora vamos a dejarlo aquí. Y esto ha sido todo, chavales. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y hasta la próxima. Chao, chao. Mira qué guapo conducir con la carretera. Va como mucho más deprisa también. ¡Epa! Que nos hemos pasado. Creo un coche calcinado y algunos cuerpos. Los cadáveres son de los rebeldes. Mantened los ojos bien abiertos. Hay sicarios del cártel en la zona. Hay sicarios del cártel. De postal. ¡Epa, epa! Gira, gira, gira. ¡Epa! Ahí estamos. Como veis, pues esto es lo que hay, ¿eh? Es bastante... La roca. Está todo bien hecho, tío. Las plantas. Le estoy dando más hostias. No sé por qué. Cuando tiene que ir recto. Cago en la leche. O al por qué le estoy dando a acelerar todo el rato. Tío, no sé. Gira, coño, tío. Hostia. Vale, ahí estamos. Gira, gira, gira. ¡Epa! ¡Toma! Civil muerto. ¡Ah! Hostia, entonces sí se puede atropellar a los civiles. Ah, pues mira. Pues estaba confundido. Sí se puede matar a los civiles. Por la carretera. Y se les puede pegar un tiro. Eso sí sabía. Que se les puede matar pegando un tiro, sí. Pero no sabía que se les podría atropellar. Porque, como habéis visto antes, o sea... Chocas con ellos si vas lento, ¿no? Claro, eso será. Que si vas lento, se deslizan, ¿no? Así en vez de caerse al suelo o algo así. Me cago en su puta. Pero en cambio... Si les pegas un golpe a todos, creo que... Como habéis visto, pues se puede matar a los civiles también. A ver, ¿por dónde? Por aquí, ¿no? ¿Conduzco cada vez mal o me lo parece? Creo que sí. Que conduzco cada vez. Cada vez peor. Cada vez mal, he dicho cada vez peor, tío. No sé ni hablar, tío. Estoy por la mañana ahí, medio dormido, tío. A ver, ¿estoy llegando o qué? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por ahí, por ahí. Por abajo, por abajo. En su puta. Por ahí. Es que... Joder, macho, tío. A ver. Vas a dejar... Me voy a cagar, me voy a girar todo eso. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, 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 ahora. Tranqui, tranqui, tranqui. Ay, dios. Gira un poco más. La cámara también debería de girar, hostia. No gira nada la cámara. Tengo que girarlo yo, pero es que va muy lento girando la cámara. Vale, ayer la conducción me iba mucho mejor, tío. Pero yo no sé lo que me está pasando. Que me estoy chocando contra todo. A ver si estoy llegando. A ver. Y luego a ver qué hay que hacer. Hay que llegar a la zona por donde ha comenzado, ¿no? Lo que es. Ah, no. Creo que ahora hay que llegar a otra zona diferente, creo, eh. No estoy seguro. Creo que es lo que jugué ayer. Y es hasta ese punto donde había jugado. Y ahí es donde voy a dejar. Joder, el GPS, tío. Y si bajo por aquí, todo loco ahí. Todo a lo loco. A lo loco. Guapo. Vale, a un kilómetro. Qué buena. Vale, entonces. Estamos llegando ya. A ver para ese árbol, cuidado. A ver para ese árbol, a ver. Habrá también postes imposibles como en GTA, ¿no? Hay igual, pues, rocas y vallas que se pueden romper con el coche sin que le pase nada. Como por ejemplo, así. A ver, a ver, a ver, ¿cómo va así? No, no, no. Va, ya de acuerdo. En serio, mira. Esto que es roca, ¿no? ¿Ves? Como si fuera arena, tío. O sea. Bueno, entonces. Disparamos aquí. Epa. ¿Has visto una caja de armas? ¿Dónde? ¿Dónde? Esto de aquí. Bueno, primero vamos a ir aquí. Espérate, espérate. Armamento. Coger munición. Ahí está. ¿Y esto? Coger equipo. Tienen una pistola. No, fusil de francotirador. Entonces. Extraer. Bueno, pues aquí sí, aquí sí que lo voy a dejar. Os dejo con la cinemática y ya está. Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aúcas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Y esto? Seguiría de saber algo. Alguien tiene que saber algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogada lugar tenientes, hablad con civiles, lo que haga falta. Registraremos todo. ¡Eh! ¿Qué pasa? Atentos. Ya llega el informe de Bowman sobre la jury y el polito. Ese es el informe sobre la jury y el polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano pequeño del Muro. Un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al sueño hay que abrirse paso por su organización. Los primeros objetivos son jury y polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos. ¿Y ustedes qué quieren? Había cuatro personas la noche en que mataron a la gente de la DEA, Ricky Sandoval. El sueño, líder del cártel de Santa Blanca. Ricky. Y los otros dos eran la jury y el polito. Yuri y polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El polito hacía su residencia y la jury trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el instante en que se vieron, se hicieron inseparables. Un amor sin parangón. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias. He hecho un colador. Su situación era delicada, pero Yuri y el polito le salvaron la vida. La Plaga se lo agradeció, dándole regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un coche nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri y Polito en el equipo médico personal del cártel de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Saben cuánto dolor soportaría una persona antes de morir. Saben mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir dolor. Y sobre todo, saben cómo infligir dolor. A eso se dedican en Itacua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, La Yuri y El Polito le hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había cuatro personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El sueño, Ricky, La Yuri y El Polito. Dejaron a Ricky con vida, mientras El Sueño lo torturaba. Sin parar. 47 horas seguidas. Ricky Sandoval cedió. Y el sueño lo ejecutó. Y el sueño lo ejecutó.